Le tengo que agradecer a la organización, a Javier y a Óscar, que hayan elegido este año este edificio histórico como emblema de la décima edición y que figure en esas bonitas medallas que han elaborado para los deportistas. Como digo, el viernes del 17 a 21 y en esa casa del sello esperamos recibir a la mayor parte de la gente para entregar los dos sales. Luego, durante la entrega de los sales del viernes, en ese mismo horario del 17 a 21, tendremos crossfit en la plaza del Atoejo. Es una exhibición de un gimnasio, el gimnasio La Nave, que nos ofrece el crossfit. Y para cerrar ese viernes, cerraremos con un acto que se incorporó el año pasado a lo que es los actos de la media maratón, que es la cena del miguelín. El domingo es el plato fuerte, tenemos todas las actividades importantes, o bueno, todas son importantes, pero el domingo ya entregaremos los últimos dos sales de 8 a 9 y media y decimos los últimos cuando en realidad son casi más de 1.000, porque son los corredores que recibimos de Madrid que estamos en torno a esa cita. Después, y este año sí, tendremos el lanzamiento para Greta. Digo sí, si el tiempo lo permite, pero, vamos, potencia tenemos porque el Ejecio de Tierra ha puesto un helicóptero a nuestra disposición. Después de llamar tres años a la misma puerta, pues yo creo que por cansancio han dicho vamos a romper el helicóptero. Y entonces, como la Unidad Paracallista siempre ha mostrado buen entendimiento con nosotros con la media maratón y le faltaron los medios, pues entre los dos hemos conseguido ese medio y procuraremos lanzar a 8 paracallistas con distintos trajes para que sea vistoso y para dar a conocer lo que la Unidad hace. El recorrido sí que es algo que tiene Segovia, que no tiene en otras carreras. Tenemos música de dulce, tenemos campanadas de las iglesias, tenemos en el Parra, bueno, en la media del Parra tenemos también gente haciendo piragüismo. Estas son cosas que en otras carreras, para la gente que no corre, no se hacen. Normalmente disparan, nos dicen un, dos, tres, salimos a correr y llegamos y ya está. Pero aquí en Segovia sí que nos identificamos por hacer otro tipo de actividades y la verdad es que el recorrido está lleno de actividad, pero ya lo más importante de la actividad, estar lleno de gente, de personas, de vosotros, de los que estáis aquí, que estáis aplaudiendo, armando al corredor y eso hace que cuando vamos a cualquier sitio de fuera de Segovia nos digan ¿en Segovia por qué sale la gente a aplaudir? Porque somos Segovia, me imagino, o porque los que vivimos en Segovia sin serlo también los consideramos de esa manera y aplaudimos y animamos al corredor. En nuestro caso, en la media de la 2 se convierte en un auténtico atractivo turístico y no olvidemos nunca que esta ciudad tiene en el turismo el primer sector de su economía. Para el Ayuntamiento es una satisfacción en esta presentación de la décima edición de la media maratón y a mí me vais a permitir que siga diciendo la media, por mucho que lo correcto sea decir... No, no, ya se puede decir. Ya se puede decir, porque la sentimos así, siempre ha sido la media, la media de Segovia, la media de Maratón. Para el Ayuntamiento es verdaderamente una satisfacción poder colaborar como cada año para que esto sea un éxito.